Después de darle tanto amor, dejé que se marchara No tiene caso de tener a un corazón que no te ama Miles de veces me besó, y me juró que me adoraba Hoy se olvidó de mi pasión, de mi ternura y de mi cama Va por ahí, haciendo del amor una aventura Llenando corazones de amargura, y a nadie lo deja ser feliz Va por ahí, cuidado si te sale en el camino Se puede divertir con tu cariño Y luego abandonaré te, como a mí Sobre su piel sentí mi piel, y las caricias que me daba Se convirtieron en quimeras, cuando la vi que se alejaba Miles de veces me besó, y me juró que me adoraba Hoy se olvidó de mi pasión, de mi ternura y de mi cama Va por ahí, haciendo del amor una aventura Llenando corazones de amargura, y a nadie lo deja ser feliz Va por ahí, cuidado si te sale en el camino Se puede divertir con tu cariño Y luego abandonaré te, como a mí